Hola Jueonas y Juegonas y bienvenido un día más a mi canal Darchiquen8 y a este capítulo 34 de Clash Royale, si tío si, Clash Royale, bien guava, bueno ya que se va tío, jajaja, hola chicos primero Gracias aquí a vosotros dos chicos, Tinchu y Diego por darme la carta de esta que siempre me gusta y bueno a todos los que siempre me donáis cartas que ya sabéis que siempre os agradezco el favorcito Y vamos a darle caña, bien, primero que nada decir que el cofre, veis, lo hemos llegado a nivel 9, casi a nivel 10, la última vez que vine estaba ya casi al 10, más o menos Mola, mola porque a la vez da mucha caña aquí al cofre del clan tío, casi, el máximo es 10, o sea, casi tío, cada vez lo hacéis mejor, así llegamos más alto Ya, la próxima vez llegamos al 10 seguro, vamos, eso espero, que siempre mola tío, siempre mola, vamos a ponerlo de siempre, estoy grabando por si hay alguno por aquí Si queréis saludar, pues eso, ahí lo tenéis, y vamos a pedir pues otra vez más cartas de esta que me quedan 10, bien, vamos a ver, que más tengo por aquí Compraría, pero son 10, si fuera 1 o 2, pero paso Vale, ayer estaba aquí por mil la del golem tío, la podía haber comprado la verdad, sinceramente, pero prefiero que me toque a gastarme el dinero Si habéis dicho algo, a darle, si se puede, claro tío, a darle al cofre, ahora abrimos este cofre, este lo vamos a dejar para el final Vamos a ir primero abriendo todos los cofres estos y luego abrimos ese último, ¿vale? ¿Estáis listos? Vamos allá, primer cofre Caca, caca, nada útil, venga, siguiente cofre Ajá, me, y me, joder, mala suerte Vale, vamos a empezar con los de plata, a ver qué tal, primero de plata Me gusta, esbirros, me viene bien porque tengo que subirla de nivel, lo estoy usando de hecho, así que mola Ese cofre ya ha molado, este caca, vale Bueno, un cofre que me ha dado algo útil, bien, a ver este Hmm, benedicto, caca, caca El último cofre de plata Más caca todavía, y otra caca más grande aún, muy bien Y a ver el de oro, ¿qué tal? Hmm, venga tío, dame algo épico Otra vez, ¿en serio? Bah, en serio tío De verdad, silly, a ver, la última 300 cartas de los duendes, ya madre mía, qué asco Ja, 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 ja Caca Vale, pues vamos a abrir el cofre del clan, chicos, que está a nivel 9, o sea, esto es un montón de cosas Seguramente serán, de los duendes, 200 cartas, ya verás, a ver qué tal A ver, empezamos Primero un montón de pasta, venga Bueno, el mago Meh, nada que me interese A ver la siguiente 10 cartas de los bárbaros Meh Siguiente Descarga 34 cartas Meh Siguiente Si fuera los esbirros normales, pero ahora mismo esto, meh, meh, vale Y bueno, siguiente Esta sí, ¿veis? Esto sí Esto sí me ha gustado Vamos a poder subir de nivel la carta de los esbirros Moda Siguiente Ya me dio la pena, no me ha quedado por eso, el cofre este Pero bueno Y la última Ole, la ballesta Bien Dos cartas, ya la tenía O sea, ya la he puesto de nivel, pero que me da igual No lo uso, así que meh Y este gran cofre de nivel 9 Lo único importante que me ha dado ha sido esto Hombre, esto, al que lo use y al mago Pues le habrá encantado si le tocara, ¿no? O la carga, la descarga Pero como yo de aquí, lo único que uso es esta Pues lo único que me ha gustado de todo el cofre ha sido esto Que no está mal, ¿eh? Pero bueno En un futuro si cambio estrategia y necesito el mago, por ejemplo Pues a lo mejor cambio y me venía bien Pero bueno A ver, ¿cuánto vale esto? Dos mil ¿Qué dices, loco? Dos mil, tío Venga, va Estoy muy loco Estoy muy loco, estoy muy loco Nivel 8 Ala Como un campeón Ahí los esbirros a tope Súper guerreros ahí Muy bien 400 cartas en nivel 9 Madre mía ¿Cuántos niveles? No lo sabes, por cierto ¿Cuántos niveles tiene de máximo las cartas? ¿O no tiene nivel máximo? O sea, en plan Con solo se puede subir 10 niveles ¿Sabes lo que quiero decir? O hay niveles hasta el 100 No lo sé A ver si me lo decís en los comentarios Porque no tengo ni idea Sinceramente Me acabo de preguntar Al ver esto que estamos a nivel 8 ya Y digo Este, pues Me gustaría saber Cuánto es el máximo de nivel Si es que los tienen las cartas Que no lo sé Es decir Vale, pues vamos a ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? A darle caña Sí, ya hemos mirado todo Uy, aquí me había dicho algo Hola, hola Leiva ¿Qué tal, tío? Vamos a darle caña A ver Viene la batalla de hoy, chicos Deseadme suerte Estamos a casi nada de Arena 7 Si llega a 2.000 coronas Arena 7 La cosa es Llegaremos No lo sé Vamos allá Ay, Dios Qué mal rollo me da esto siempre A ver si se me da bien hoy el día Vamos a jugar con alguien Que no sé pronunciar su nombre Voy a poner a esta gente así Para putear ¿Por qué no? Toma, le han aguantado ahí Los esbirros Se han notado Han quitado casi toda la vida A la mierda esta Los esbirros, eh Ojo Ojo que los esbirros Molan que te cagas Menos mal que me cuesta los esqueletos Te has quedado sin torre, eh Voy a poner a esta Porque para que pare Yo me ayude un poco ahí Pues si no No van a parar al gigante Ni de coña Ala, a tope Y ahora un cerdete Para reventar lo que falta de tu torre Corre ahí a tope cerdete Si me gusta Ahí, ahí Que separen esta gente Matándose a hostias Y mientras cerdete Se carga la torre Que es lo que mola Esa torre es mía Vamos a poner al príncipe Por aquí para putear No me va a dar tiempo A poner La bola de fuego ¿Verdad? Ahí Vamos Genial Venga Vamos a hacer la estrategia De romper las dos torrecitas Y ya luego la grande Nos ocuparemos Pues eso Luego si podemos Lo importante es cargarnos la torre Porque si hay el dragón allí Lo he puesto aquí Pero vale Menos mal que se va por esta torre Cárgate la torre Dragoncito No, no, no No había No había No sé si tirar a esta gente O esperar al dragoncito La verdad Esperar al dragoncito mejor Los esqueletos Se ha parado el tío este Que estaba a darle al dragón No, está disparando la torre de lejos El gigante Pues pongo aquí los esqueletos Y ya está Debería morir ahora Entre el dragón y los esqueletos Se lo matan fijo ¿Veis? Y esa torre a lo mejor Si llega el dragón y los esqueletos Que casi casi que lo matan ¿Eh? No porque me ha puesto esta mujer Pero yo te pongo ahora aquí El cerdete Que pasa de tonterías Y se va corriendo la torre Con el dragón Esa torre es mía ya ¿Veis? También está bien la cosa No está donde a quedar Por si acaso Voy a poner a este por aquí Todo se a putear A correr Creo que se va a dejar ganar Porque ya no está poniendo cartas A no ser que tenga una carta muy buena Y esté ahorrando el máximo de elixires Creo que se va a dejar ganar Sí Esto está ganado Bien Primera victoria Tío Lo he conseguido ¿Habéis visto? He ido por las dos torres Y ya después La última me ha dado tiempo A romper las tres Tío Qué guay Qué suerte Macho Pues hemos empezado bien Ojo Ojo Que estamos Ahí Ahí En 2000 Coronas Subonzarena Ojo A ver ¿Qué decís por aquí? Ah no Que me están pidiendo No puedo darte Porque la estoy usando Si no te daría Tío Vale Vamos a darle caña Ah mira Muchas gracias Carly ¿Cómo Cali o Calere? ¿Cómo se llama? No me da tiempo Ah Calere Me ha mandado una carta de bola de fuego Muchas gracias tío Vale Vamos a darle caña chicos A ver Vamos a poder abrir este cofre ya Y a ver si puedo ganar Un par de batallas Si gano las dos siguientes batallas Subimos de arena Si no Obviamente no Pero bueno Esperemos que sí Crucemos los dedos Y toquemos madera A ver si puedo ganar las dos Esta y la siguiente chicos Vamos allá Ay Dios Vamos a empezar como siempre A mi me gusta Ya sabéis Ahí veo lo de los cojones Menos mal que tengo Estos dos voladores aquí Preparados para él Y para sus cojones Voy a esperar al dragón Ala Te quedate sin torre Tengo la bola de fuego aquí No pasa nada Bola de fuego 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 Vamos vamos Confío la bola de fuego Por favor rápido 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 Ahí va la bola de fuego Todo por culo Ya está rompiendo la otra torre Y el dragoncito a tope Y ahora en cuanto pueda Ponemos al principote Vamos por la otra torre Pero que ya eh Me voy a guardar la Valkiria por si acaso No vaya a ser Me pongan los esqueletos Y vengan para acá ahora Que es probable Que me pongan esqueletos Porque todo el mundo Tiene los esqueletos Tío Hostia Mira lo que me ha puesto Ha puesto un mini peca de esos Voy a poner a esta mujer Que lo pare un poco Porque tengo los esqueletos Aquí preparados ahora Menos mal Que me voy a guardar los esqueletos Menos mal Tengo el espejo Por si hace falta Poner más esqueletos ¿Sabéis? Venga mini peca Te tomo por culo ya Bueno mini peca No, este es el peca grande No es el mini ¿Sabes qué? Toma el dragoncito Para que te diviertas Entre la torre Y el dragoncito ¿Me matarán al dragoncito esta vez? ¿O ganará mi dragoncito esta vez? Es que no lo sé De vez en cuando gana Cuando no pierde No entiendo Venga Cerdete Confío en ti Vamos Cerdete No tengo a la otra Pero bueno Vamos a esta gente aquí Que intentemos parar A los que quieren romperme la torre Vale No me lo han roto Pero está la cosa jodida Está la cosa muy muy chunga Tengo que guardar esta bola de fuego Para lo que haga falta Vamos a poner esta aquí Para romper esta torre Yo creo que llegará No sé que me ponga Algo que me lo pare Debería poder llegar Exacto Me voy a guardar los esqueletos Por precaución Y me voy a poner otro príncipe Que vaya para allá Ahí está Por lo menos no hay esta gente Por aquí Exacto Me voy a guardar los esqueletos Para parar aquí A mi compañero Sabía que iba a hacer algo así Voy a intentar pararme aquí Tengo que cubrir esta torre La tengo que salvar como sea La otra da un poco igual Entre comillas Pero hay que salvar una torre O intentarlo al menos No puedo poner nada volador Así que esa torre está muerta Pero hay que ganar esta torre Tiene que aguantar como sea Tío A no ser que tenga todo el rayo O le salga Va a matar esta torre Me da tiempo a parar aquí No tengo los esqueletos Tío No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Va a romperla Va a romperla Porque ha faltado un golpe Tío Me cago Tenía que poner el cabrón este El peca de los huevos Tú Vamos a poder poner otra cosa Vámonos fuego Diviértete Ala Va por culo Por listo No, no, no Quieres jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Tu torre está muertísima Así que Vamos príncipe Estoy dejando Estoy dejando que me de ahí a gusto No me importa Voy a ganar yo Cuando llegue este Estaba ganando la torre Uy, ya no sé Que me paren ahí Claro Pero Si me espero un poco Exacto Hacemos así Y gano Gano fijo Fijísimo Toma ya Con mi bola de fuego Toma ya Esta partida me ha gustado Esta reñida Y ha molado un huevo Me ha puesto a tope Ojo Que si gano La siguiente Subimos de nena Ojo Que si gano La siguiente Subimos a arena 7 Y entonces Cuando perderé Y volveré a bajar A arena 6 Pero no pasa nada Lo importante Es que llegara A arena 7 Es 2000 No, me estoy equivocando yo Si es 2000 Ojo Que llego a arena 7 Si gano esta Si gano esta Que voy a jugar ahora Subimos de arena Ojo Vamos allá Ay Dios Toquemos madera Crucemos los dedos Por favor Dejadme ganar esta Quiero subir Al menos subir Saber que he conseguido Llegar a arena 7 Me hace mucha ilusión Subir Aunque luego baje Pero lo importante Es que sepa Que he conseguido subir Tío Vamos a empezar Como me gusta Ya sabéis A ver que tal Bueno Empezamos con una estrategia Bastante mala Porque ahora no tengo yo Bueno Tengo esta gente Pero este No sirve de nada Esto es para frenarlos Más que nada No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Labón de fuego Eso es lo que estaba esperando Uff Lo que me ha puesto ahí Esta muertísima No me da tiempo De poner nada Adiós torre Empezamos bien Empezamos maravillosamente bien Y otra vez La poti Tiene el espejo Muy bien Me acaba de reventar Con la mierda La poción esta Tiempo que me ha cogido Sin poder poner nada Es lo malo De mi estrategia Sabes Que al jugar Empezando así Atacando fuerte Pues hay veces Que no se lo esperan Y consigo romper Una torre rápido Y otras veces Pues que me pasa esto Y me ha follado vivo Básicamente Esta está perdida Es bastante seguro Además Esta está perdidísima Vamos Te estoy parando a ti Valkyria Para frenar al mago De los huevos Ahí está Valkyria Frénalo Y ahora me pone este Ya está Esto está perdidísimo Esto no lo paro yo Ni con el dragón siquiera Porque la bomba Me va a dar en la torre Así que aunque ponga el dragón Y además me tira eso Fíjate Vale Pues juguemos No puedo hacer nada Tío Vale Una torre menos Pues listo Vale Vale Vamos a poner a esta aquí Para que empiece a frenar A esa gente Que no va a servir de nada Vuelvo a decirlo Pero bueno Al menos Los para para tener yo La bola de fuego O eso intento Va a dar tiempo Para la bola de fuego Además viene este Ahora aquí Esqueletos Tío Está muertísima Es que no puedo No puedo porque Usa la mierda esta De velocidad Ha hecho bien Tío Me ha reventado Cabrón Ahora aquí va a subir de arena No he subido de arena Por tu culpa Mala persona No pasa nada Siguiente batalla Habrá que ganar dos más Sí Y no pierdo la siguiente Que también puede ser Porque ya sabéis Que cuando le da Esto de perder Pierdo un montón Venga Hassan Muy bien Vamos por este hombre A ver qué tal Si esta la ganamos Empezamos como siempre Al ataque total Me ha salido espejo Eso está bastante bien Vale Tengo la mierda esta Para cuando me maten Ahora los esqueletos Para parar a estos hijos De la grandísima fruta Bueno Se han quedado dos vivos Porque lo he puesto de más Pero bueno No pasa nada Uy hay un mago ahí detrás Si ni lo había visto Tío Tampoco el mago Me dejo la torre reventada También tío Qué pasa con esto Nivel más alto que yo A lo mejor Sí, sí Sí, para ahí Para ahí Que te voy a atacar Por este la hora Corre Príncipe Confío en ti Corre príncipe Corre príncipe Corre príncipe Por favor No voy a poner allí Porque viene este para acá Y como viene este para acá Voy a poner ahora Yo al príncipe Contra él también Diga Hostia Acaba por el príncipe Porque no tenía los esqueletos No es por otra cosa Me ha reventado el príncipe Venga ya El mago me ha dado dos golpes Me ha dado al príncipe No hay que ser creada eso Tío Me ha quedado sin torre Porque el mago es un cap Me ha matado al príncipe De dos hostias Tío Ese mago está súper cheto Pero cheto es chetísimo A correr Joder Siempre voy a poner a la borda esta Que son los de la borda macho Era este también ¿Por qué no? Fuego Toma hostia Esta torre está muerta O sea No puedo hacer nada Pongo en esta gente Pero tarde Cuando salga ¿Veis? Ya es tarde Estamos bien Ya me ha roto una torre Joder No estamos teniendo suerte Ahora en esta partida Otra vez Tío Vete a vender Qué asco de globos Lo juro Como odio el puto globo Tío Estoy por mandar una queja Formada aquí Tío El globo Meterse por el culo Al creador Al creador del juego Para mutear Hombre Simplemente es una cartera La están usando Ya está Pero hay mucho colaje Pues siempre hay que usar el globo Rara vez llano Siempre pierdo Lo hacen queriendo Tengo que remontar Como sea Que dan 37 segundos Da cerdo una vez Da cerdo Cabrón Me cago en Me cago en el cerdo Si me salía la bola de fuego Ahí viene la bola de fuego Maravilloso Vale Una torre menos Y esa torre A no ser que la paren ahora La voy a romper así Y ya está Problema resuelto Ya está el empate Puedo hacer nada Tiro la bola de fuego Van a reventar Me van a reventar Porque tiene la mierda esta Y no tengo A los esqueletos Tío Los esqueletos ¿Sabes? No me ha salido Creo que en dos de estos seguidas O sea Las dos De las Todas cartas que hay Pues he quitado todas Y le he vuelto Han salido otra vez todas Y no me ha salido los esqueletos Es lo que quiero decir Con eso Y hemos bajado otra vez Me cago en A ver que toca tío Dame algo bueno Anda para ganar A ver Vale Y la última Qué asco de cofre tío Más suerte Tengo los cofres últimamente Bueno pues Otra vez chicos A ver si gano Ahora tengo ganar tres Estaba una Y pierdes la primera Y ya pierdes todas tío Es que es una puta de la macho Meterse los globos Por donde os quepa Todos hombre Me cago en los globos De los cojones Tú Qué asco de globos tío Cómo los odio macho Como ponga yo globos Os vaya a cagar hombre Lo que pasa es que ya sabéis Que no os quiero ser Como el montón Que siempre juega Con las cartas chetos Tengo un globo Y esto como no lo para nadie Es muy difícil Soy más guay Porque tengo el globo Y tengo el espejo Y pongo dos globos Y así te gano siempre No Yo soy de los que No le gusta usar Las cartas Que todo el mundo usa Las primeras Vale Porque no me queda otra Pero las cartas Super chetos En plan Como el Barril este De los De los orcos Estes que tiras Que eso es super cheto Tío Ese no me gusta Y no la voy a usar Nunca La tengo Y no la pienso usar Pero sepáis Así os lo digo Porque paso Odio esa carta Y el globo igual No la voy a usar Nunca Solo por el odio Que le tengo a esa carta Porque me parece una injusticia Para con los demás jugadores Así os lo digo Podéis llamarme loco Pero es la verdad Vale Pues iba a ponerte este Pero Tengo que meter Seguir haciendo sus giros Y rompiéndome la torre Pero bueno Es lo que hay Vale Vamos Valkiria Vamos Tanki Vale Confío en ti Príncipe Si es que te pongo Golera Ahora Ahí está la torre aquella Si tuviera la bola de fuego Que viene ahí Me ha puesto a tornar al príncipe Y seguro que él me gana Mi príncipe Mira Veis Es que es que manda huevos Tío Después lo pongo yo Igual Y sigue perdiendo mi príncipe Tío Es que me toca los huevos Que pase eso En este juego Y hay veces que Por alguna razón No gana Porque no quiere el juego Tío Así es de sencillo Esa torre Se va a tomar por culo Y aquella se va a ir También en breve Vamos allá A ponerle dragoncito Por lo menos Quede por culo Antes de que me revienta La torre del mago Los huevos Vamos allá Ataque Ataque Me ha quedado 53 segundos Y esa torre está muerta Ya pongo este cerdete Por aquí Para que se cague En la perrética Dos cerdos Que cabrón Y un príncipe Para putear Un príncipe Que cabrón Es que lo estoy viendo Sabes Me lo imagino Vamos Me lo imagino Que están pensando Esas cosas Uy, me está saliendo arma Chicos Me voy a poner a este Por aquí Que tenía que haber puesto Los esqueletos Sí Pero no me ha dado tiempo No me ha dado cuenta Sinceramente No puedo parar A los esqueletos estos Ni con los esbir Esta carta Esta de esto Está rota Me la va a matar No, va a empatar Va a empatar Fijo A no ser que Esta bola de fuego Haga milagros ahora Ahí Vale, ha hecho milagros Pero tenemos que Cubrir por fuerza Esta torre Sea como sea No podemos dejar Que se cargue la torre Vale Mientras que vaya para acá Me da igual Esos esqueletos A lo justo Ya está, he ganado Gané 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 Se hace entrar En romperme la torre De en medio Y ya sabéis Que eso es malo Vale Ponemos más victorias Que derrotas Llevamos de momento No está mal Aquí decís algo Que queréis Ahí Carlos Saludos Saludos Carlos Teo Vamos a darle caña Venga Vamos a jugar A ver si consigo El último cofre Aunque no voy a subir de arena Aunque gane Pero me voy a quedar muy cerca Pues venga Vamos allá A ver si la gano Ya sabes que me gusta Acabar siempre con todos los cofres Más que nada Para que el siguiente capítulo Pongamos a abrir todos los cofres juntos Y veamos si toca algo épico Y tal Y molón Una carta legendaria A ver cuándo coño me toca Que ya va siendo hora Que llevo ya yo que sé cuántos capítulos Y no me ha tocado una carta legendaria Abierto ya yo que sé cuántos cofres Y nada Se nota el odio ¿No? Se nota Se nota Se nota Que estoy ahí Mira He hecho algo Oh dios Ya estoy muerto Otra vez Me ha puesto la mierda esta Tío Voy a tener que tirar esto aquí Porque si no Me va a reventar Te has quedado sin poti Vamos Vamos torre Si me gusta torre Vale Él tiene la poción esa de velocidad Y la va a usar muchas veces Tengo que intentar Agobiarle Esa carta Creo que es legendaria La segunda vez que la veo Creo Y la vi en una repartida Con vosotros Que la pusimos Si estábamos en mi equipo ¿Lo sabéis? O sea que no sé Qué es lo que hace todavía Porque no estaba mirando Bien lo que hacía Pero tiene pinta De que es jodida Mucho No sé por qué Me da esa sensación Voy a poner esta gente A ver si lo pueden parar Lo que sé Ah, mira, mira Y ahora voy a poner La Esta La poti ¿No? Es lo normal No tengo No tengo Para parar esta gente El dragoncito Pero no va a hacer mucho La bola de fuego Es lo que necesitaría ahí Pero bueno Esto ¿Veis? Esto me parece Una puñalada trapera Para todos los jugadores Del juego Me parece Una bastardada Un fallo Monumental De los creadores Venga ya Le he dado Con la bola de fuego Me estás Me voy a perder ¿En serio? Le he dado Con la bola de fuego Pero vale Dice que no Pues no Estamos perdidos ya Lo está diciendo Él y se has perdido Qué malote eres Tío He perdido No me da tiempo A poner ninguna carta ¿Veis? Me voy a tomar un esqueleto De mierda Flipa Le hago la poti Esa de la velocidad Qué asco de poción Que la tengo Y la puedo usar Pero ese paso igual Me parece también Un mal gesto Para con los jugadores Madre de caña Yo siempre soy Respetuoso Ante todo Vamos a hacerla así También Ya que estamos Así a tope Está feliz el hombre Vamos a devolver La felicidad Con un dragoncito Porque no tengo Los esqueletos Harley Quinn ¿En serio? Oh dios Los duendes Estos mierdas Del barril Me matan al príncipe ¿Sabes? Yo flipo O sea Hay algunas cartas Con las que flipo Pero en plan Como Pero qué cojones ¿Sabes? Pues eso Y la horda esta Lo mata todo Tío O sea Es impresionante Macho Ponga lo que ponga Me lo mata siempre Tío Os paro con la bola de fuego No los puedo parar Es increíble Además tengo los esqueletos aquí Casi preparados Ahí están Quieto ahí Campeón Te creas tú Que tu príncipe Te iba a salvar a ti Hay que romper esta torre Esta la puedo caer con la bola de fuego Cuando quiera Ya me ha puesto la mierda este Voy a poner a esta gente aquí A ver si pueden hacer algo contra él Que no lo sé Una carta legendaria ¿No? Lo mismo de siempre Odio Que pongan cartas legendarias Contra gente que no tiene cartas legendarias Me parece muy injusto Para los que no tienen una carta legendaria O sea Es muy injusto Demasiado injusto No hay derecho Vale que las cartas tengan sus cosas buenas Sus cosas malas No, no Eso lo puedo entender ¿Vale? Puedo entender lo del globo Lo del barril ¿Vale? Esto es la injusticia más grande que hay Pero puedo entenderlo Pero lo que no entiendo Es el derecho De Tú tienes una carta legendaria Y juegas con alguien que no Para que tú tengas La oportunidad de ganar Sí o sí ¿Sabes? En plan Vas a ganar esta batalla ¿Por qué? Porque tienes legendarias Y el tonto Paul Con el que juegas No, ¿sabes? Es que es así, tío Me toca los huevos Como tu dragón ¿Quieres jugar pelea aérea? Venga, pelea aérea Como me mata mi dragón Que está nuevo Y él está sin vida Me va a bosquear bastante Uy, uy, uy Uy, es que lo ha puesto esta gente, tío No puedo tirar allí ahora La bola de fuego Que un minuto Yo estoy perdiendo el tiempo En vez de romper esta torre Porque estoy ahí en plan Ve a usar los esqueletos Para esto ahí un poquito Necesito este por aquí A ver si puedo romper aquella torre En esos 49 segundos Los pongo por detrás, ¿sabes? Ah, cabrón Ahí en plan Los pongo por detrás Para que no puedas hacer nada Va a haber que aguantar Como podamos Hay que intentar por todos los medios Que no me rompan esta torre Frenar el globo Lo que sea Pero esta torre me la van a romper O sea, está Más que seguro Me la rompen, vamos Pero Pero Se me pone un montón de cosas aquí Me da tiempo A usarlo a esta gente A ver si puedo Aunque sea empate ¿Sabéis? Ahora puedo hacer así Y tirar otra bola de fuego seguida Y gano ¿Veis? ¡Bien! Se ha agobiado el sol Y al final me ha dado la victoria Sin quererlo me ha dado la victoria Pues se ha puesto a agobiarse aquí Con la torre esta Y yo tenía la otra ya ahí Media muerta Y se ha agobiado el sol al final Intentando aquí meterme A esta torre Y se le han ido para esta Pero bueno Y le he podido ganar ahí De un poco de milagro Pero bueno Un cofre de oro ¡Qué guay! Bueno pues En 1970 Estamos a una partida Si la gano De subir a A la siguiente arena Chicos Pero no voy a jugar Porque tengo todos los cofres ya llenos ¿Vale? En el siguiente capítulo Pues la jugamos Y con un poquito de suerte Subimos de arena 7 No sé Todo puede pasar En la siguiente partida A lo mejor Bajamos de arena En vez de subir También puede pasar Así que nada más chicos Venga los chiquilotos Se despide de este capítulo No me acuerdo Que sea de Clash Royale Y como siempre os ha gustado Por favorito Y suscribiros En el siguiente capítulo Continuamos donde le caña Venga hasta el próximo ¡Adiós chicos!